En el principio. Historia de la Biblia. De maldad. Mas también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso. Que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección. Y recibieron del fin. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Tierra de comisión. 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 ¡Ayuda! No, no, Jerusalén. Moveos, quiten fila recta. ¿Dónde está perdido? A Babilonia. ¡En pie! ¿Qué te pasa? ¿No puedes caminar? Como pejas conducidas al matadero. Ezequiel, sígueme. En el año noveno del reinado de Nabucodonosor, el ejército babilonio conquistó Jerusalén. ¡Llevadlos a Babilonia! Por el resto de sus vidas estarán a mi servicio como esclavos. Mira allí. Aquel es el tesoro de Salomón. Son los presentes ofrecidos por reyes y ministros de las más remotas partes del mundo. Este botín de guerra enriquecerá el tesoro de nuestro rey Nabucodonosor. Hay que llevárselo todo. Arrancada hasta el oro de las paredes. Todo es oro. Oro de verdad. ¿Qué es esto? Tiremos estas porquerías. Adiós, Jerusalén. Adiós para siempre. El templo. Las tablas de la ley. ¡Cómo han osado! Ven, Ezequiel. Salvemos al menos los pergaminos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Resiste, anciano. Te liberaré. Ezequiel. No te preocupes por mí. No te dejaré. ¡Vamos! 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 Pero ese es Nune. ¡Ezequiel! El fuego avanza. Debemos escapar. Dos. Tres. Ven, conozco un escondite secreto. Y ahora, ¿a dónde les llevan? Pobre pueblo de Jerusalén, vas encadenado. ¿Cuántos siglos hace que Moisés te dio a esta tierra que Dios había prometido a nuestros padres? Entonces, el templo era solo una tienda que protegía el arca de la alianza. El arca contenía las tablas de piedra, sobre las cuales estaban escritos los mandamientos. Dos querubines de oro escoltaban el arca y delante de ésta se encontraba el candelabro sagrado. Después, David conquistó Jerusalén y su hijo Salomón, construyó el palacio y también para gloria del Señor el templo de piedra, con las paredes recubiertas de oro. Pero las riquezas han endurecido el corazón de muchos que han abandonado al Señor y se han dedicado a adorar a los ídolos paganos en la misma casa del Señor. Y el Señor, el Dios onipotente e invisible, ha abandonado a su pueblo que ha caído en el pecado y lo ha entregado en manos de sus enemigos. Así habló Dios onipotente, yo haré que los viñedos se vuelvan tierras estériles y ahora Jerusalén gime de dolor. Es extraño, casi parece que te alegras de la desventura de nuestro pueblo. He mirado lejos hacia el futuro y no veo más que dolor y sufrimiento. El pecado de nuestra gente, negro como el betún en la noche, un día será perdonado por nuestro Señor y volveremos a ser blancos como la lana del cordero. Estos que hoy nos preceden en la oscuridad verán un día una gran luz porque entre ellos nacerá un Salvador. Será enviado un niño que se sentará sobre el trono de David. Él reinará sobre el pueblo de este país trayendo la paz y la justicia. Socorrerá al pobre y castigará al malvado y su reino jamás será destruido. Ezequiel. Dime. ¿Dónde está Babilonia? Al final del desierto. Estaba jugando con mi zorro y cuando volví me encontré la casa vacía. Los babilonios se han llevado también a tus padres. Si en Babilonia no encuentro a mis padres, ¿qué voy a hacer? Estoy solo. Perteneces a nuestro pueblo mientras quede uno de nosotros tendrás una casa y una familia. Pero encontraré a mi padre y a mi madre. De eso estoy muy seguro. Parece que nuestro amigo ha encontrado agua andando. Un fuego se ha encendido en mi cólera y brotará desde la profundidad de los abismos. Devorará la tierra y sus productos. Incendiará las raíces del monte. Acumulará sobre ellos los males. Las flechas llegarán a todos. El diente de la bestia se volverá contra ellos y el veneno dejará su huella en los pulpos. Acumulará sobre ellos los males. ¿Qué es lo que te ha pasado? Cuenta. No, no importa. Estás vivo. Mira, un zorrito. ¿Quién eres, pequeño? Yo soy Num, hijo de Rahab. Soy de Jerusalén. Claro. Este niño es de la tribu de Judá. Nun. Mi Nun. ¡Mamá! Él no esperaba volver a verte, hijo. Alabado sea el Señor. Pero, ¿dónde está papá? ¡Mamá! ¿Qué sucede ahí? Paso, dejad paso. Apartaos. Todos a las tiendas. Despejad inmediatamente el lugar. Ahí están los soldados. Vamos, dámelo. No, te lo ruego. Te lo ruego. Abre eso. No. Dame ese saco. ¿Qué llevas ahí? Son pergaminos sin valor. Camina, llévatelos. Vamos, muévete. Para ti solo serán pergaminos sin valor alguno. Pero para nosotros, los israelitas, son un tesoro inestimable. Así, los habitantes de Jerusalén se convirtieron en esclavos. Obligados a vivir en Babilonia, comenzaban para ellos la dura prueba de la esclavitud. ¡Eh! ¡Espero por lo más que vosotros! Ahí está. Sí. Vamos, a comer todo. ¡Viva los navios! ¡Viva! Es un banquete de boda. Tal vez podríamos comer si pasamos por ahí. Adelante uno cada vez. Gracias. ¡A mí, a mí, que falta rico! ¡Qué bueno! ¡Qué bien huele! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué hacías en Jerusalén? Trabajaba como orfebre en el palacio del rey, señor. Verdaderamente trabajas bien Gracias, señor Gracias, señor Ezequiel ¿Cómo van las cosas? ¿Ya has aprendido a escribir bien, Nun? Ah, sí Veo que estás haciendo grandes progresos ¿Lo ves? Ezequiel ¿Cuántas palabras hay en tus pergaminos? Quizá millares Para mí son al menos 120 Pobre de mí ¿Quieres que copie todo lo que está escrito en ellos? Estas son palabras del señor Es él quien ha inspirado a nuestros profetas ¿Quién ha escrito estos relatos? Nuestros padres Quienes lo recibieron de Dios Disculpa Ezequiel, tú siempre hablas de la palabra de Dios ¿Crees que todas las cosas buenas provienen de Dios? Cierto ¿No fue el Omnipotente quien creó el cielo y la tierra? Recuerda, Nun Si no fuese por Dios, el universo no existiría Ven, loco No, no grites, loco Cállate Silencio Sí, señor Ve a jugar afuera Está bien Loco ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre, date prisa! ¡Corre! ¡Paso! ¡Deja el paso! ¡Llevo prisa! El rey Nabucodonosor Yo corro más que el zorro Porque tienes las piernas más largas Porque soy más rápido ¿Dónde está Nun? ¿Qué estás haciendo aquí, Nun? Venga, Nun, vámonos Espera ¿Qué es lo que estás haciendo? Señora, un hombre ha cogido a su hijo ¿Por qué? Porque le estaba robando un cordero Mi hijo no es un ladrón Llévame a donde está ese hombre Mi hijo no es ningún ladrón ¡No estaba robando! Mientes Te he visto con mis propios ojos Cómo soltabas la cuerda ¡Mamá! ¿Eres la madre de ese niño? Sí Supongo que sabrás bien Qué castigo damos en Babilonia A un esclavo que ha robado Señor, yo he soportado muchas pruebas terribles He perdido a mi marido La casa y todo lo que poseía He perdido a mi patria Pero para mí la desventura más grave Es que mi hijo haya hecho algo Que infrinja la ley del Señor Te lo ruego Dame el justo castigo Que corresponde a su falta ¿No has venido aquí a pedirme Que te devuelva a tu hijo? No, no quiero que me sea devuelto Quien desobedece los mandamientos de Dios Debe ser castigado por este Para que no peque más Y con él deben ser castigados sus padres Yo como madre Solo tengo esto Para ofrecer en compensación Por el daño hecho ¿Quién mal ha hecho? Pero si es un niño Es justo Es un niño Un recuerdo de mi madre Que murió en el desierto Mientras éramos conducidos a Babilonia Yo te lo doy a ti Los judíos tenéis una voluntad muy fuerte Como fuerte es vuestro Dios No me quedaré con tu collar Y te devolveré a tu hijo Si lo cuidas tú Harás de él un gran hombre Esta sí que es una persona de buen corazón Gracias a Dios que todo ha terminado Ve a besar la mano de ese hombre Es digno de ser estimado por todos nosotros ¡Mamá! No, no Yo... Yo no quería robar el cordero La cuerda lo estaba ahogando Y yo solo quería liberarlo Lo sé Has hecho bien Pero debes tener más cuidado Escuchad la palabra de Dios omnipotente Él tendrá piedad de nuestra condición de esclavos Y si obedecemos todos sus mandamientos Llegará el día en el que el Señor nos salvará Cuando Moisés bajó del monte Llevaba con él las tablas en las que estaban escritos los diez mandamientos Primero Primero No tendrás otro Dios que el Señor, tu Dios Segundo No levantarás imágenes de falsos dioses Tercero No mencionarás el nombre de Dios en vano Cuarto Descansarás el sábado Quinto Honrarás a tu padre y a tu padre y a tu madre Sexto No matarás Séptimo No cometerás adulterio Octavo No robarás Noveno No dirás falso testimonio Décimo No desearás a la mujer del prójimo ni ninguno de sus bienes Así Los israelitas trabajaron durante setenta años como esclavos en Babilonia Y arrepentidos de haber ofendido al Señor Comenzaron a obedecer de nuevo sus mandamientos La laboriosa vida que llevaban como esclavos Les hizo ser más humildes Y dispuestos a seguir la ley del Señor con rectitud y con ánimo sincero El trabajo les hizo ser constantes Y reforzó su espíritu Los israelitas tuvieron en el Señor Una ayuda que les sostenía contra los avatares de la vida diaria Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia Libro segundo de Reyes capítulos 24 y 25 Para saber más ¿Cómo habría podido resistir el débil reino de Judá Al potente ejército del imperio de Babilonia? El año 587 a.C. la derrota fue total Jerusalén, con sus templos seculares, con su palacio y los de los nobles y militares de la corte Fue destruida de raíz Nabuzadarán deportó a la capital de Babilonia a miles de judíos Dejando en Jerusalén sólo a los pobres que no tenían nada Los estudiosos creen, sin embargo, que la deportación ocurrió gradualmente Según el profeta Jeremías La deportación de masas más imponente Tuvo lugar en el año 597 a.C. Cuando más de 3.000 importantes familias de Jerusalén Fueron conducidas al exilio junto al rey Joaquín Fue la diáspora Esto es, la total dispersión del pueblo hebreo Tras el abandono voluntario del país Víctima de diversos conflictos O en exilio forzado La población de Judá, que podía ser de 250.000 personas Se redujo a menos de 21.000 A los hebreos exiliados en Babilonia Se les concedió vivir de una manera más libre de lo que nos podríamos imaginar Formaban parte de la comunidad y labraban la tierra Dedicándose también a diversos oficios útiles Lo cual les hizo adquirir gran importancia económica La mayor parte de los exiliados Entre ellos el profeta Ezequiel Fueron conducidos a Babilonia A la capital Una de las ciudades más bellas del mundo Esta ciudad ocupaba una gran extensión Sobre las dos orillas del río Eufrates Protegida por un doble muro de ladrillos Cuyo espesor era de siete metros Tenía ocho grandes puertas de acceso Entre las cuales era célebre la Puerta de Istar Decorada con fantásticos bajorrelieves de azulejos esmaltados de azul Con figuras de dragones y de toros en oro En el interior de la ciudad había 50 templos Entre los cuales se encontraba el figurat Identificada por los estudiosos como la mítica Torre de Babel El Palacio del Soberano estaba adornado con bellísimos jardines Considerados como una de las mayores maravillas del mundo antiguo Los hebreos vivieron en el exilio 70 años Muchos para que no corriera el peligro de que la cultura de este pueblo No terminase de perecer asimilada por la cultura babilónica Pero los exiliados que pertenecían en gran parte a la aristocracia religiosa y política Lograron mantener su propia identidad Uniéndose en torno a las antiguas tradiciones Y observando escrupulosamente la ley del sábado Y las circunfisiones de los hijos varones Aún así, muchos elementos de la cultura babilónica Terminaron por ser asimilados Y por ser transcritos incluso en las páginas de la Biblia Entre todos los hombres Eligió a los pobres desesperados Que creían en nuestro Señor Había vientos de maldad Mas también soplaba fresca brisa Sus palabras tan sagradas quiso Que guiaran sus pasos Eran un rebaño sin dirección Y recibieron de él Finalmente La tierra de promisión 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 Gracias por ver el video.